Para hacer frente a la delincuencia en San Antonio, el concejal José Ibarra está trabajando a través de la Comisión de Seguridad del Municipio y así reactivar las estrategias y planes de acción para combatir los actos delictuales en conjunto a los vecinos y las autoridades de orden. Dentro de los trabajos realizados están las mesas de seguridad pública, focalizadas en diferentes sectores de la comuna, en las cuales se hacen acuerdos de fuerza de tareas para así combatir en conjunto la delincuencia. El concejal José Ibarra comentó sobre la última reunión que sostuvo con los vecinos de Yoyeo Alto respecto a la delincuencia y el tráfico de drogas que los rodea. Estuvimos conversando con los vecinos de Yoyeo Alto, tuvo la delegada presidencial, estuvo Carabineros, también la PDI, y los concejales Manuel Mesa y Paola Méstica. Estuvimos en una reunión a las 5 y media de la tarde en donde ellos manifestaron los problemas que tiene esa comunidad durante mucho tiempo. Durante la pandemia el ambiente estaba como calmado, pero ahora con la apertura, lamentablemente los problemas de tráfico de drogas, disparos, ajustes de cuenta, salió como muy fuerte y los vecinos están siendo afectados por esa situación. Dentro de los avances de la Comisión de Seguridad, el concejal mencionó la implementación de cámaras de seguridad para así tener un monitoreo más amplio de la comuna, pues luego de la apertura posterior a la cuarentena es donde más se han elevado los actos delictuales en la ciudad. Las cámaras de seguridad funcionan acá donde está Carabineros, hay una central que es la SENCO, donde cuentan con un número importante de cámaras, pero a eso se le sumó también un proyecto del Consejo pasado que salió, lo dejó como listo y ahora felizmente salió aprobado y que son 12 nuevos puntos de cámaras que se están implementando en la comuna. Por otro lado, los sanantoninos comentaron la sensación que tienen respecto a la seguridad de la ciudad y esto fue lo que nos dijeron. Hay muchas delincuencias, el tema de que la droga, todo eso, no hay una regla que le pongan manos duras a esta gente y uno no puede salir, no puede salir tranquilo, estamos todos iguales, en todos lados pasa lo mismo. La misma delincuencia porque uno anda, camina por centenario, andan asaltando, andan robando. Sin embargo, otro grupo de personas mencionó lo contrario, haciendo énfasis que la ciudad sigue siendo un lugar seguro para vivir. Aquí no se ve tanta maldad como en otras partes, pero San Antonio aquí es San Antonio, no para la costa, porque para la costa y en el Quisco por ahí hay mucha gente mala. Antes la situación era mucho más estable, mucho más segura acá en la zona, pero hoy en día, lamentablemente, no estamos viendo día a día qué es lo que está pasando. Y para ser sinceros, San Antonio sigue siendo un puerto seguro. Gracias.